10, so que te canto a todo el mundo 9, venido a casa en casi un mes 8, chocas con la verdad o finges 7, venido fallas, tu también 6, so tarde para ser felices 5 comentarios, yo lo sé 4 mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor, hacía un falta Pero ninguno se dio 5 minutos, ya lo sé 5 minutos, yo lo sé 5 minutos, ya lo sé Quiere que yo voy a quedarte así Como nunca en tu vida amor Voy a darte mi corazón Y seré solo para ti Voy a ser una mujer feliz Solamente si tú me das Tu corazón para mí Vamos a bailar Si mi papá no te diga Es la verdad es que irá Y la verdad es que no te diga Y la verdad es que no te diga Y la verdad es que no te diga Apasionado que siento Es mi corazón lo que yo Seré tu boca madura Y cuando te llamo Y cuando te perdonas Y cuando te perdonas Quiere que yo voy a quedarte así Como nunca en tu vida amor Voy a darte mi corazón Y seré solo para ti Voy a ser una mujer feliz Solamente si tú me das Tu corazón para mí Vamos a bailar Vamos a bailar De alegría por tu amor Voy a bailar Voy a bailar De tu amor 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 Voy a bailar ¡Vamos a bailar De tu amor Te perdonas ¡Vamos a bailar De tu amor De tu amor Música 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 Y a pesar de tratar, no consigo dejar de que me ayude. Me juré no entregarme a la boca. Me juré no entregarme a la boca. Me juré no wholesería y conmigo egoísta, pero reclamó con mis besos y lo a Teilhar. No ves enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil llegarte a querer, que a pesar de tratar, no consigo dejarte De amar y desearte como a nadie igual, sin miedo me expresan mis sentimientos Quiero tener contigo siempre al despertar, encierro en cada beso, y todos mis sueños Yo pensé enamorarme otra vez, no pensé estar amando así Me doy cuenta que empiezo a ceder, y me asusta saber, el camino por donde pasé No ves enamorarme otra vez, porque a querer, que a pesar de tratar, no consigo dejarte No ves enamorarme otra vez, que a pesar de tratar, no consigo dejarte No ves enamorarme otra vez, que a pesar de tratar, no consigo dejarte No ves enamorarme otra vez, que a pesar de tratar, no mis sueños Yo pensé enamorarme otra vez, que a pesar de tratar, no Brook Andrés Solo te pido un saludo en el vacío Solo te pido que salgas conmigo Solo te pido que estés a la suerte Solo te pido que estés a la suerte Solo te pido que no sientas miedo Solo te pido que para vencerlo Solo te pido que no pasas si no lo sientes de alcanzar Solo te pido que no pasas si no lo sientes de verdad Solo te pido que no pasas para que no te pido que no Solo te pido que no escuches tu conciencia That's the light set of darkness Solo te pido que no pasas si no lo sientes de verdad Solo te pido que no pasas si no lo sientes de verdad Solo te pido que no pasas si no lo sientes de nada No te pido hablar mientras me piensas No te pido que no sientas miedo No te pido ven para el centro No te pido avanzar si imposibles alcanzar No te pido hablar si no lo sientes acerca de esto es verdad Solo te pido espacio para convertirte Solo te pido eso no falla Solo te pido, nues lindos Solo te pido eso Solo te pido eso No te pido eso No te pido eso Y no te pido eso La 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!